Para reforzar la seguridad en Guanajuato, esta mañana el comandante de la 16ª Zona Militar, Enrique García, informó que llegaron 3.000 nuevos agentes de la Guardia Nacional y soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional, y en caso de requerir más personal, podrían llegar a recibir hasta el refuerzo de 7.000 militares. Se pretenden realizar hasta 5 búsquedas por mes, de acuerdo con el calendario establecido por la Comisión Estatal de Atención de Búsqueda, trabajos que deberán ser regionalizados para mayor eficiencia. Así lo declaró Hugo Ricardez Godoy, coordinador de los derechos humanos en Celaya y de la Célula Municipal de Búsqueda. Del 20 de diciembre de 2021 a diciembre de 2022, en Guanajuato se han realizado 248 matrimonios igualitarios. Tan solo del 2 de diciembre al cierre del año se registraron 63 matrimonios más. Las cifras son de acuerdo a la Secretaría de Gobierno de Guanajuato.